Miren, en la época en la cual el hombre más poderoso del mundo está gobernando su país a través de la tuitorrea incontrolable que nadie la puede parar, por supuesto las iniciativas como la que ha surgido en México, Fuerza México, una iniciativa del empresariado apoyada por el gobierno, esa es la solución. Usted no puede discutir con un muro, porque como el mismo autor del muro dice, va a ser un muro increíblemente grande. Sí, los muros son increíblemente grandes, pero también son increíblemente inútiles, como el propio que lo está proponiendo el presidente de los Estados Unidos. No se puede no pelear con el muro, mejor hay que ponernos a trabajar. Este tipo de iniciativas entre los empresarios, entre el gobierno, entre la sociedad civil, en donde encontremos alternativas, en donde encontremos también, por ejemplo, si nos quieren poner un impuesto del 2% de las remesas, ¿por qué no se pone también un impuesto para los propios norteamericanos que sea correspondiente a lo mismo? Hay que trabajar dentro de nuestro país, hay que ver a otros mercados, verdaderamente hay que recibir a los buenos migrantes que van a venir a México con los brazos abiertos y ofrecerles una oportunidad de desarrollo, porque son gente que finalmente estaba acostumbrada simplemente a algo, a trabajar y a respetar la ley. Eso lo debemos aprovechar, no se pelee con los muros, los muros son estúpidos. Por supuesto que también los diputados están proponiendo un impuesto a las utilidades de las empresas estadounidenses, ante el amago de grabar las remesas. Las organizaciones de la sociedad civil convocan una marcha para protestar en contra de Trump. En marzo, la liberación total de los precios de las gasolinas se ajustarían incluso cada hora. Y violencia en Sinaloa podría ser por ataque en contra de los hijos del Chapo Guzmán. Llevará una carta que le mandaron a mi compañero Ciro Gómez Leiva. Detengo la información internacional. Donald Trump asegura que el muro prometido ya se está diseñando y será una realidad. Nos vemos más adelante. En los deportes, todo listo para el Clásico Mundial de Béisbol. México y las demás selecciones presentan a sus jugadores. Y María Sharapova confirma que jugará en el Mutua de Madrid, en la Caja Mágica. Todo esto y más en Imagen Deportes. La muerte no puede contra Juan Gabriel y es que esta vez el divo de Juárez se presentará en dueto con Juanes. Les cuento los detalles en Imagen Espectáculos. Hola Paco, amigos, buenos días. ¿Usted por qué se toma selfies? ¿Por una cuestión narcisista? ¿Intenta construirse una identidad a través de sus redes sociales? ¿O simplemente se deja llevar por este fenómeno que compromete nuestra autoestima y pone en riesgo nuestra seguridad? En un momento más hablaremos de ello. Muy buenos días, Durango 3 grados, Toluca 4, en Zacatecas el termómetro marca 5, Morelia y Puebla tienen 6, Querétaro con 9, hay niebla en el aeropuerto de Tijuana, cerrado por visibilidad reducida. Y aquí, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 12 grados, 6 de la mañana con 2 minutos. ¡Comenzamos! ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Soy Francisco Océa. En las próximas dos horas le tenemos lo más relevante de las noticias de México y el mundo. Los diputados están respondiendo a la posibilidad de que las remesas sean grabadas por los Estados Unidos para solventar el muro fronterizo. Proponen un impuesto de 2% a las utilidades de las empresas estadounidenses que operan en México. Los legisladores reconocen que la iniciativa del republicano Mike Rogers en contra de las remesas ha prendido ya los focos amarillos. Y nosotros le decimos, esperamos con toda atención a que plantee esa iniciativa, porque entonces la Cámara de Diputados va a presentar una iniciativa para grabar en la misma proporción los 20 mil millones de dólares de toma de utilidades de las empresas americanas que se regresan anualmente a los Estados Unidos. Mientras tanto, senadores dijeron que ya trabajan con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria de Valores en una estrategia para proteger las remesas de los mexicanos. El senador Armando Ríos Peter, del PRD, aseguró que hay formas para darle la vuelta a este eventual cobro que podría plantear el republicano Mike Rogers. El año pasado, las remesas que enviaron los condenacionales desde Estados Unidos a México superaron los 26 mil millones de dólares anuales. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, aseguró que los flujos de condenacionales deportados por el país vecino no han variado absolutamente nada luego de la llegada al poder de Donald Trump. Osorio Ochoa reveló incluso que actualmente se tiene un registro claro y puntual de los mexicanos deportados por Estados Unidos, a diferencia de épocas anteriores. Como le digo, esto hay que verlo como una oportunidad. Esto seguía pasando. Ha pasado mucho tiempo y lo que debemos de hacer es recordar a todos estos mexicanos que han trabajado de forma honrada y honesta en los Estados Unidos. Y además del asunto de las deportaciones, la consultora de la ONU, de ONU Mujeres, Patricia Olamendi, dijo que deben de revisarse las nacionalidades de los deportados ante el riesgo de recibir ciudadanos estadounidenses que integran el crimen organizado. Al participar en el foro Escenarios y Prospectivas de la relación México-Estados Unidos, Patricia Olamendi destacó que la crisis delincuencial que se vive actualmente en Centroamérica es a causa de este esquema de supuesta deportación de delincuentes. Es que Estados Unidos convirtió a Centroamérica en una cárcel a cielo abierto. Les mandó a toda la Mara Salvatrucha y la M-19 originaria de Los Ángeles, que no habían nacido en territorio centroamericano, sino que habían nacido en los Estados Unidos, y se las mandó. Y hoy en día esa zona es la zona más peligrosa del mundo. Y bueno, el próximo domingo se han anunciado centras marchas en repudio a Donald Trump y en defensa de México. Las organizaciones convocantes bajo la bandera de Vibra México anunciaron que la cita es en el mediodía en el Auditorio Nacional para marchar hacia el Ángel de la Independencia, mientras que otras organizaciones, entre ellas Alto al Secuestro, van a salir del hemiciclo a Juárez para llegar al Ángel. Y se espera que a las dos de la tarde se ha entonado frente a la victoria alada, el ángel conocido como Ángel de la Independencia, el himno nacional. Los organizadores dijeron que se esperan marchas en otras ciudades como Guadalajara, Mérida, Villahermosa, Morelia, Colima, Hermosillo, Irapuato, León, Monterrey y Puebla. Y que en el extranjero también se van a dar protestas, por lo menos en Madrid y en Londres. Al tiempo, senadores del PRI, del PAN y del PRD convocaron para el viernes 17 de febrero a las cinco de la tarde a realizar un muro humano en distintos puntos de la frontera con Estados Unidos. El senador del PRD, Armando Ríos Piter, informó que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aceptó incorporarse a esta iniciativa y también Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, entre otras personalidades. Saludamos también al querido Capi Alvores, que sí le ha atinado, está haciendo un calor de perros. Capi, buenos días. Muy buenos días, Paco, un calor impresionante. La semana pasada lo pronosticamos, hoy es noticia. Continúan las temperaturas muy altas. Esta mañana, Durango, 3 grados. Toluca tiene 2, Zacatecas con 5. En Morelia hay 6 grados, lo mismo que en Puebla. Querétaro 9, Guadalajara, 8 grados. Aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la pista, 5 derecha y 10. Y el Aeropuerto de Tijuana, cerrado por niebla, visibilidad reducida. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Y vea usted una imagen realmente con poca actividad. Algunas nubes cruzando la frontera de Sonora y tenemos un incremento de nubosidad cargado hacia la zona litoral del Golfo de México. Veracruz con algunas nubes, algún chubasquín, nada importante. Muy despejada la península de Yucatán, el sur, condiciones muy agradables en prácticamente todo el territorio nacional. Lo invito al norte del país. Vamos a viajar juntos. Tijuana, 22 grados, Mexicali, 29. Increíble. Hermosillo, 35. Chihuahua, llegan ustedes a 27 grados. Juárez, 26. El fin de semana, domingo, lunes, nubosidad, descenso de temperatura y viento. Torreón, 29. Montenegro, 24. Durango, hoy 27 grados. Zacatecas, 21. San Luis Potosí con 23. Saludamos al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días. ¿Qué tal el calor? ¿Lo has sentido? Cambió por completo esta semana. Segunda semana de febrero. Se lo avisamos. Hace cinco días. Y las temperaturas elevadas. Aguascalientes, 27. León, 26. Querétaro, 24. Pachuca llega a 19, 20 grados. Puebla, 25. Cuernavaca, 30. Morelia, 27. Colima, 32. Guadalajara, 30. Vallarta con 27. En el Golfo de México. Hoy aire más fresco en el Golfo. Las máximas. Ayer eran 30. Hoy 24, 25 grados. Veracruz, 28. Puede presentarse algún chubasquín aislado en Veracruz. Amanece nublado. Oaxaca, 28. Villahermosa, Tuxtla, Campeche y Mérida. 33, 34. Y hasta los 35 grados. Pronóstico extendido. Planeando. Los próximos cinco días, nadie. Nadie le da pronóstico de cinco días en este país. Este es el único noticiero. 24 grados hoy y mañana. Rafagas de viento por la tarde. Fin de semana, 25. Calor impresionante. Incremento de nerviosidad para el lunes. El lunes, 24. Amigos en Guadalajara, muy buenos días. Condiciones muy agradables. Ocho grados en este momento. Llegan a 30 de máxima. 28 para mañana. Fin de semana, 29 a 30. Con incremento de nerviosidad del lunes. El lunes la máxima en 28. Nos vamos a Monterrey, Nuevo León. Sultana del Norte. Hoy ya baja la temperatura. En Nuevo León y en Tamaulipas. 24, 25 grados. 26 mañana. Pero el fin de semana, 31 a 32. Y preparados en Monterrey. La próxima semana conste que es jueves. El lunes, nublado, lluvioso. La máxima en 24. Amigos en Toluca. Dos grados en este momento. La máxima 21. 21 para mañana. 4 con 22 el sábado. Fin de semana extraordinario. Frío por la mañana. El lunes, incremento de nerviosidad. La máxima en 20 grados. Puebla. Puebla de Los Ángeles. 25, 24 grados. El sábado 24. El domingo 25. Incremento de nerviosidad. El próximo lunes. Con la máxima en 23. Cerramos con Querétaro. Donde en este momento hay 8 grados. 24, 26. Fin de semana. 28, 29. Extraordinario. Y el próximo lunes, con incremento de nerviosidad. Arrancaremos el lunes. Máxima de 27 grados. Pronóstico. Pronóstico de jueves. Usted. Usted no puede salir de casa sin ver a Francisco Sea. Gracias, Capi. Un conductor herido fue el saldo del choque entre un particular y un autobús del transporte público. Esto en Ecatepec, en el kilómetro 13 más 500 de la México-Pachuca. El percance se suscitó cuando el conductor del automóvil que circulaba en aparente exceso de velocidad se impactó en la parte trasera del autobús. Elementos del cuerpo de emergencia, de los cuerpos de emergencia, se trasladaron hasta el lugar y tardaron varias horas en rescatar al conductor que fue llevado a un hospital y su estado de salud aún es de suma gravedad. El exceso de velocidad también provocó un incidente vial en las cercanías de la Glorieta del Metro Insurgentes. En su carrera para huir del lugar en donde había impactado dos vehículos, el conductor de una camioneta cayó a desnivel de tres metros entre la calle de Oaxaca y Avenida Chapultepec. El percance provocó afectaciones viales en la zona por varias horas. Y saludamos con gusto a la guapa Adelba Jiménez y al mismísimo Gerardo Lisiaga, el Lord Rosa Venus. ¡Hola! ¡Buenos días, partner! ¡Buenos días! ¿El Lord de qué? El Lord Rosa Venus. ¡Qué caso de diente! ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte estuvo ese! Pero bueno, vámonos porque el día de ayer fueron presentados de manera oficial los roster de los 16 equipos que van a participar en la cuarta edición del Mundial de Béisbol. Y bueno, que tendrá como fechas del 6 al 22 de marzo. Roberto Ozuna, por cierto, el pitcher de los Azulejos de Toronto y Adrián González, primera base de Los Ángeles de los Dodgers. Los Dodgers de Los Ángeles serán los jugadores más destacados. Obviamente también está Giovanni Gallardo, Hacu Soria, Oliver Pérez. Y en este Mundial van a debutar Israel y Colombia. No se lo pierda, va a estar excelente. Vamos a escuchar al famoso titán, Adrián González. Es un orgullo poder estar aquí representando a México por cuarta vez en el Clásico Mundial. Estoy muy entusiasmado, muy listo, muy contento de que se le dio otra vez la sede a México. La vez pasada en la Ciudad de México, ahora en Guadalajara. La verdad que a toda la gente le va a encantar. Y México será anfitrión del grupo D que comparte con Italia, Venezuela y Puerto Rico, quienes jugarán en Jalisco en busca de llegar a la final el 22 de marzo, exactamente, perdóneme usted, en el Dodger Stadium. La novena mexicana buscará avanzar a la segunda ronda del torneo por tercera ocasión. La excepción fue en 2013 cuando quedaron eliminados en primera ronda. Además de tratar de mejorar su actuación de 2006 cuando quedaron en sexto lugar. Pues ojalá y le vaya bien. Le tienes que ir bien, le tienes que ir bien con el titán ahí, con Giovanni Gallardo, con Oliver Pérez, con este Roberto Osuna. Bueno, peloteros de primera línea y de grandes líneas. Pues sí, ojalá, ojalá. Le va a ir bien, le va a ir bien. Vamos a regresar con el Lord Vuelo a Leña de Otro Hogar. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el muro que ha prometido construir en la frontera con México está siendo diseñado ahora mismo con su boca de holandito, dijo que va a ser enorme y de mucha ayuda, sí, mucha, para garantizar la seguridad del país. Al reunirse con mandos policíacos en Washington, dijo que no estaba bromeando en su campaña cuando prometió levantar un muro en la frontera con México. Reiteró que los muros sirven para mucho y que si hay dudas le debemos de preguntar a Israel. El muro está siendo diseñado ahora mismo. Mucha gente decía, oh, oh, Trump solo bromea con lo del muro. No estaba bromeando. No bromeo. Vi cuando decían que bromeaba y no, no bromeo. Yo no bromeo sobre cosas así. Se los digo, tendremos un muro y será un gran muro. Y hará mucho. Será de mucha ayuda. Pregunten a Israel sobre muros. ¿Los muros funcionan? Solo pregunten a Israel. Funcionan si se hacen como es debido. Sí. Una impresionante explosión ocurrió en una planta de productos químicos en el este de China. Varias personas que circulaban a varios kilómetros de la instalación ubicada en los suburbios de la ciudad de Tongling pudieron captar la bola de fuego que se levantó. Según una investigación para eliminar, la explosión fue causada por la quema de combustible y el gobierno local afirma que no hubo productos químicos involucrados. Al momento se reportan dos heridos. Y saludamos a una de las niñas guapas de este equipo, la niña Sofía Rivera Torres. Buenos días. Me estoy aguantando las ganas de imitar a Trump, pero me voy a portar bien. No lo voy a imitar. Dejamos eso para otro día para redes sociales. Y vamos a reencargar con los espectáculos. La cantante mexicana Paulina Rubio y su ex marido, el español Nicolás Vallejo Nájera, alias El Colate, fueron citados en un tribunal de Miami, Florida, para enfrentar acusaciones mutuas de incumplir con los compromisos de atender a su hijo, Andrea Nicolás. Cada uno afirmaba que el otro había incumplido con los horarios y las fechas en las que acordaron que el menor conviviría con ellos. Las autoridades los escucharon con mucha atención y finalmente los llamó a que llegaran a un acuerdo mutuo y a que se comunicaran mejor por el bienestar del menor. La jueza no los sancionó y ambos se comprometieron a cuidar del menor de edad, que al parecer va mal en la escuela por algunas faltas consecutivas. Que pena cuando los hijos sufren los pleitos de los padres. Esto es realmente terrible y pasa muy seguido. Otro caso es el de Sergio Mayer Mori, quien compartió una foto con su pequeña hija Mila, con lo que al parecer se ha calmado un poquito el conflicto que tiene con la mamá de la bebé Natalia Sutil a través de redes sociales. Al cumplir 19 años, Sergio pasó el día en compañía de su hija con quien se tomó una foto y le puso mi regalo de cumpleaños sobre la imagen que compartió en Instagram. Pero al parecer Natalia no estuvo muy de acuerdo con ese post, ya que reaccionó con una publicación en la que se lee la pregunta, ¿regalo de cumple? Aparte, bueno, son su niño, Sergio, ¿qué se puede hacer? Nos vemos más adelante y vamos por lo pronto con Francisco Osea. Gracias, Sofía. El intercambiar miradas, saludos, hacer la plática con alguien, poder tener una relación sentimental parece quedar atrás. La tecnología vino a desplazar lo que conocíamos como sociabilizar. Ese es nuestro tema del día de hoy. La tecnología se ha vuelto una extensión de las relaciones de pareja. Aplicaciones de citas y redes sociales superan las distancias, facilitan conocer gente y hacer planes. 27% de los romances en redes sociales terminan en boda. Sin embargo, irónicamente, también dañan las relaciones. 8 de cada 10 personas admiten haber revisado el teléfono, correo electrónico o alguna red social de su pareja. Se estima que 28 millones de divorcios en el mundo se han dado a causa de Facebook. ¿Las nuevas tecnologías, aliadas o enemigas de Cupido? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Me da muchísimo gusto recibirlos. Y les quiero compartir cómo quedó nuestra pregunta del día de ayer. ¿Ha padecido o padece de algún malestar físico o emocional por el uso de dispositivos móviles o computadora? Ahora, todo el día estuvo en Twitter y en Facebook esta pregunta. Y este es el resultado hasta el final. El 40% nos dijo que sí y el 60% nos dijo que no. Ya quiero invitarlos a que participen todo el día, no solo a lo largo de este noticiario. Queremos que estén al pendiente de nuestras redes sociales y participen en nuestro Twitter, arroba imagen sea, en nuestro Facebook, imagen noticias con Francisco Sea. La pregunta del día de hoy se la comparto. ¿Cree o ha tenido una relación a través de una red social en este mundo en el que estamos viviendo así invadidos de tecnología? Ya el amor también se puede encontrar por redes sociales. Compartan con nosotros sus experiencias con el hashtag AmorWeb. Es momento de hacer un pequeño corte, regresamos rapidísimo. Comenzamos con la mejor información. Cuarteto Conjunto de cuatro personas, animales o cosas de características semejantes o con una función común. Combinación de cuatro versos que generalmente riman en consonante el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Composición para cuatro instrumentos o voces. El jueves 9 de febrero de 1961, hace 56 años, tuvo lugar la primera actuación de The Beatles. Los cuatro muchachos de Liverpool subieron por primera vez en el escenario de un modesto club de jazz llamado The Cavern. Todavía Ringo Starr no había sustituido a Pete Best. Esa fue la primera de un total de 292 actuaciones que marcaron un antes y un después en la historia de la música. La vida en línea, que a veces parece convertirse en la vida, bueno, en la línea de la vida. Nuestro tema del día es la tecnología y las relaciones personales. Sin duda, hay un antes y un después de un teléfono celular y no se diga de la Internet. Pero más allá de lograr una convivencia más cercana, más sana, en ocasiones nos aleja incluso del romanticismo de conquistar a alguien con detalles. De esto lo estamos hablando. Relaciones sentimentales en el siglo XXI. Escribir una carta, llamar a casa con el riesgo que implica que te conteste su padre, esperar a que pase camino al trabajo. Todo eso parece haber caducado. El Internet lo cambió todo. Empezando por los abuelitos de las apps. Latin Chat, ICQ, MySpace o High Five. Resulta más fácil enviar un mensaje vía WhatsApp, Twitter o Facebook. Incluso, ¿por qué no? Bajar una serie de aplicaciones con las que el contacto personal queda para otro momento. Tinder. Con más de 10 mil millones de encuentros, esta app vino a revolucionar la forma en cómo tienes pareja o incluso un amigo. Solo bajas la aplicación y comienzas a elegir quién te gusta y quién no. Disponible en idiomas como español, alemán, bengalí, croata, noruego, búlgaro, catalán, checo, chino y muchos más. Hay incluso opciones de paga para ser la primera opción de contacto en tu zona. Happen. Un día cualquiera puedes encontrar a la pareja perfecta, pero ya no tienes que esperarla por donde pasa. Por ejemplo, sales de casa en dirección al trabajo y te cruzas con alguien. En cualquier momento puedes consultar el perfil de quien se desea y recordar la hora y el lugar donde se cruzaron. Tinder. Ahora, si una pareja no es suficiente, Tinder es una app en la que todas las orientaciones sexuales tienen lugar. Además, ofrece encuentros para más de dos personas. Si bien estas maneras de conocer a otros son fáciles y están al alcance de una conexión a Internet, los riesgos no se hacen esperar. La persona que está del otro lado del monitor no siempre es quien dice ser o no vive como dice vivir. Incluso puede derivar en delitos como secuestros, trata de personas y abuso sexual. Puede ser víctima de acoso. Además, no se tiene el contacto usual para conocer con quién se va a salir y sobre todo, en ciertos perfiles, dejan al descubierto detalles íntimos. Así es como las redes, en muchos casos, tomaron el lugar de una llamada o un regalo por un mensaje de tres palabras o una carita sonriendo en la pantalla de un celular. Para Imagen, Oscar Gallegos. Muy buenos días. Es un momento de un resumen de noticias. Les cuento que se inauguró una exposición en el marco de las celebraciones por el centenario de nuestra Constitución Política. El presidente Enrique Peña Nieto la presentó con el nombre Constitución Mexicana 1917-2017. Imágenes y voces. Esto en la Galería de Palacio Nacional. Una muestra que dijo refleja el espíritu de unidad nacional que debería mostrar México al enfrentar sus desafíos. La exposición estará abierta al público a partir de hoy jueves y hasta el próximo 17 de septiembre. Ante la polémica de la nueva Constitución Política de aquí de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que uno de sus principios es garantizar la libertad de expresión. El mandatario dijo que clara muestra de ello es la apertura a críticas como las realizadas por la Iglesia Católica. Resaltó que la Carta Magna Capitalina consolida los derechos que han sido discutidos y ganados a través de los años. Está en puerta la liberación total del precio de la gasolina. Esto sucederá a partir del próximo 30 de marzo. El costo del combustible, escuche bien, se podrá ajustar cada hora. Así lo informó el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer. Los primeros estados en someterse a este nuevo esquema serán Sonora y Baja California para continuar con el calendario de liberación en todo el país. En torno al incremento de los precios previsto para la tercera semana de febrero, el presidente de la Comisión Reguladora reiteró que el ajuste corresponde a la Secretaría de Hacienda, sin embargo destacó que se considera un mecanismo para suavizar los cambios a través de un estímulo al impuesto especial sobre productos y servicios. El problema de la corrupción en las esferas de gobierno no solo es culpa de los malhechores que llegan al poder y se dedican a saquear al país. Esto según Andrés Manuel López Obrador. Él dice que también es responsabilidad de los mexicanos que durante mucho tiempo han apoyado a los funcionarios corruptos. Así lo declaró desde Nayarit, afirmando que en ocasiones a los mexicanos pareciera que el problema de la corrupción no nos afecta. El secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y el secretario de Estado Rex Tillerson sostuvieron una reunión en la que el canciller mexicano expuso que es necesario trabajar bajo el principio de soberanía de nuestro país. Otro tema hablado fueron los mecanismos de coordinación que existen y buscar soluciones a las diferencias que también existen, las cuales han sido públicas y notorias. Hablamos de la importancia de que independientemente de cuáles sean las medidas de carácter migratorio todos los mexicanos sean tratados con absoluto respeto a sus derechos civiles, a sus derechos humanos y al debido proceso en cualquier, el que se respete el proceso, el debido proceso en cualquier acción de carácter migratoria con respecto a los mexicanos. En entrevista para Imagen Radio con mi compañero Pascal Beltrán del Río, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio ofreció detalles de la conversación telefónica que sostuvo con el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, John Kelly. Dijo que con Washington hay cooperación en materia de servicios de inteligencia y que no hay ruptura. El funcionario señaló que durante la plática dejó en claro que cada país se tiene que hacer responsable de su seguridad interna. Detrás le digo que cada crimen es responsable de su territorio. Nosotros no estamos pensando en pedir ningún tipo de apoyo. Hemos venido trabajando y lo hemos venido haciendo como nunca en México para salvaguardar la seguridad de los mexicanos. Y me refiero a ir contra los cárteles de crimen organizado. El titular de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio demandó al Congreso legislar de manera urgente a fin de fortalecer a los cuerpos de seguridad municipal y estatal. Lo anterior lo hizo en el marco de la renovación de la dirigencia de la Conferencia Nacional de Municipios de México, justo en donde aprovechó para hacer un reconocimiento al esfuerzo iniciado hace cuatro años para la configuración de este organismo, cuyo carácter plural se hizo patente en esta ocasión. En una carta difundida por Imagen Televisión, los presuntos hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, denunciaron que un personaje llamado Damaso López, apodado el Minilic, intentó matarlos a ellos y a Ismael Zambada el pasado 4 de febrero. Dijeron que acudieron a una reunión convocada por el Minilic en donde se dio el ataque, del cual pudieron salir vivos. Sobre Damaso López, el Minilic, se sabe que es hijo de un ex subdirector de un penal, del penal de Puente Grande, y se le ubica como el fundador de los Antrax, el brazo armado del cártel del Pacífico. Es una carta la que está viendo con evidentes faltas de ortografía que llegó a mi compañero Ciro Gómez Leiva. Y mire también desde lo que parece ser su cuenta de Twitter, Iván Archibaldo Guzmán Loera, uno de los presuntos hijos del Chapo, da cuenta de quienes lo han traicionado. Muchos se nos han volteado, corrientes traidores, no podía esperar más de esos tacuaches. Se puede leer en uno de los mensajes y en otro más, Iván Guzmán escribe, se les olvidó quién por mucho fue su padre, ya no estará mi padre, pero estoy yo y su palabra la haré respetarse. En Sinaloa, dos enfrentamientos registrados en los municipios de Culiacán y Novolato, dejaron un saldo de 11 personas muertas, entre ellos un elemento de la Marina Armada de México. Las autoridades aseguran que este brote de violencia se debe a una rivalidad delincuencial, pero dicen no saber cuáles son los motivos por los que se están enfrentando estos grupos criminales. Las autoridades piden no dejarse llevar por los rumores, mantener la calma, asegurando que hacen todo lo posible por contener la violencia. ¿Qué le parece si vamos a los dinerillos? Las bolsas asiáticas cerraron con resultados mixtos. Tokio bajó 0.53%, Hong Kong ganó 0.17%. Los mercados europeos operan hasta este momento con Londres incrementa 0.12%, París se eleva 0.39%, Frankfurt sube 0.21%, Madrid gana 0.08%. El continente americano habría de la siguiente manera. El Dow Jones a la baja con 0.18%, el Nasdaq con un rango positivo de 0.15%. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores inicia con una ganancia de 0.41%. Las divisas extranjeras. El dólar interbancario cerró la compra en 20 pesos, mientras que la venta en 20.80%. El euro finalizó la compra en 21.63 pesos y se vende en 22.18%. Índices de petróleo. El West Texas Intermediate se oferta en 52.95 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte alcanza los 55.84 dólares por barril. La mezcla mexicana presenta una cotización de 44.72 dólares por barril. Y usted cree o ha tenido una relación a través de una red social, AmorWeb es nuestro hashtag. Y gracias a quienes ya participaron con nosotros a través de nuestras redes sociales, este es el resultado. Paco, mira, ¿cómo vamos? Casi a mitas. Así es. Oye, ¿qué crees? Espera que para el 2031 la mitad de las parejas se hayan conocido por internet. Yo creo que se lleva la tendencia, ¿no? Ya, como decíamos ayer, todo el mundo está pegado al celular y en vez de estar conviviendo ahí, entonces a lo mejor están ligando. Claro. Estás comiendo con tu date y mientras se está ligando por acá con alguien más, ¿no? Está prendiendo más velas. ¿Está mal? Pues es que a lo mejor no le está gustando la plática. A lo mejor. Sí. Pero bueno, a ver, por ejemplo, compártenos tú. ¿Tú crees en esto de las redes sociales? ¿Crees que se puede llegar a encontrar el amor por medio de internet? Yo creo que el amor está en el aire. Entonces se puede encontrar cualquier momento. Voy a llorar, eres tan... Como Efraín Arguelles, ¿verdad? Sí. Efraín, te mandamos un saludo. Yo creo que el amor incluso puede ir a través del espectro radioeléctrico, así que usted confíe siempre. No, pero mira, yo creo que hay cosas que no se pueden cambiar. O sea, a mí si me dices cómo conquistar a una mujer, yo siempre pienso en una copita de vino. Bueno, pues sí. No, no queremos saber tus intimidades. En un poema de Sabines, ¿no? Unas velas, o... Oye, pero fíjate que nueve de cada diez internautas tienen una red social. Y de ese, digamos, ese mundo de posibilidades, el 55% sí la usa para ligar y entre la mayoría son jóvenes. Yo considero que es una buena opción, sobre todo para las personas que viven muy ocupadas y no tienen a lo mejor lugares a dónde salir o de dónde conocer. Sobre todo a lo mejor la gente que trabaja mucho, ¿no? Que todo el día está trabajando. ¿Dónde conoces personas? ¿Estás viviendo? No, yo también estoy libre. Yo salgo de aquí y me desocupo. No, no es cierto. No, pero ¿dónde conoces gente? Se levanta los peces y se desocupa. ¿Dónde conoces gente? A ver. Es que yo creo que, a ver, yo no creo que podamos ponerle nada más una barda, porque cuando pones bardas y pones muros es más lo que se deja fuera que lo que hay adentro. Yo creo que los puedes conocer en cualquier lugar. ¿Estás oyendo Trump? Exactamente. Pero yo creo que los puedes conocer en cualquier lugar. O sea, de verdad. Pero el romanticismo, yo no creo en el romanticismo a través del celular. O sea, eso sí. O sea, yo sí creo en, de verdad, en Sabines, creo en este... A ver, ojo, no es que por ahí te enamores. Eso es una, considero que es una puerta para conocer a alguien y después... Ha habido gente que se ha enamorado totalmente por internet. También es válido cada quien. Pues sí. Bueno. Se van a quedar sin escuchar a Sabines. Por favor, sigan participando con nosotros. Y tú sigue haciendo Snapchat si también te vas a quedar sola. Sola, como mongola. Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos rapidísimo. Tenemos mucha información para usted. No, no se vea muy... Sí, sí. Muy bien, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va? Pues muy bien. ¿Cómo lo trata Lord Rosabell? Lord Jardines. Lord Jardines de California. Híjale. Mamá, no es cierto. Bueno, sí, 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 es cierto. Pero lo hace por un buen motivo. Lo hago porque si no, si este cuerpo no descansa, va a ser como burba. Esos olores, yo no los conozco. Son suaves, suave el aroma y change. Pero son suaves, penetrantes, ¿no? No. No, no, no. Son jabones, además de todo, te voy a decir una cosa, son muy tradicionales. La fábrica de Jardines de California es una fábrica casi todavía artesanal que está ahí sobre la avenida Ingenieros Militares. Ahí está. Y ahí hacen el jabón, puedes entrar a verlos. Es la que les surte a mí. Es la que les surte. Sí. Y yo, bueno, pues sí, yo ahí sí, Rosa Venus, sí, 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 la verdad es que... Son jabones chiquitos. Es lo que más caro les sale al hotel. Es lo que más les gusta. Sí, no, bueno. A ver, te van a hacer un descuento si tú eres tu propio cesto. A ver que no eres tu cuarto, hoy sí, ya, bueno, pues aquí... Poc, tu paquete. Te van a dar ya un jabón sote. Van a designarle la habitación Gerardo Lisiaga con jabón sote. Qué miedo. Ay, vámonos rápidamente. Vámonos rápidamente con el americano porque... Oye, hay una nota en mi novia hoy, por eso me voy rapidísimo. Bueno, este hombre... Yo no sabía que me hubiera sido. La pova y yo habíamos cortado. No, no, no. Si nunca me vieron, pobrecito. Pobrecito él. Bueno, este hombre que está aquí es Richard Smith, coordinador defensivo de los halcones. Lo despidieron después de la derrota contra los pateos de Inglaterra. No fue culpa de él, ¿eh? Habría que meter ahí también el Dan Quinn, el entrador, el jefe. Bueno, Smith había sido corredor defensivo de los halcones desde 2015, pero va a permanecer todavía en la organización. Y vámonos a otro también de fútbol americano. El esquinero Sam Shields, este que fue campeón con los empacadores en aquel supertazón 45 frente a los aceros de Pitbull, que fue un gran jugador. Pues nada más ha tenido participación en dos partidos de los últimos 23 encuentros. Ha estado lesionado. Hay que recordar que la semana 1 del año pasado, en un partido contra Jacksonville, sufrió una lesión en la cabeza. Lo cortan. Va a tener un gran esquinero, ojalá si se recupera, ahí en la agencia libre, hay muchos equipos que lo van a necesitar. Y ahora sí, le cedo los trastos a mi partner porque va a hablar de mi novia y yo voy a poner mucha atención. ¿Por qué los trastos? Pero está bien. Pues bueno. No, así se dice, pues. Sí, pero sí, sí. María Sharapova, que según esto anda con ellos dos, ha confirmado que jugará en el Mutua Madrid Open, que se jugará del 5 al 14 de Madrid. ¿Quién tiene familia en Madrid? Yo, Rafael Nadal. Ah, ¿verdad? No, él es de Barcelona. Sí, yo sí tengo familia en Madrid. Sí, pero él va a estar ahí. Sí, pero él va a estar ahí. Y es uno de los máximos ganadores de ese torneo. I'm so sorry. Igual que Djokovic. Pero bueno, aquí realmente lo que sucedió es que ella, María, hizo una petición para poder estar ahí. Y entonces le entregaron la Wild Card, Manolo Santana, que es justamente el director de este torneo. Iba a estar en la caja mágica para, pues, beneplácito de todos sus fans. María, las llaves de mi piso en Madrid siguen debajo de la maceta que tú ya conoces. El único piso que tienes en Madrid es el del Paseo de la Castellana. Es el del Paseo de la Castellana para mí hoy. El único piso que tienes en Madrid es el del Paseo de la Castellana, guapo. No le hagas caso, María. Está debajo de la misma maceta, la tercera del lado izquierdo, la que tiene la flora rosa que te regalé cuando cumplimos un mes. Gracias. ¡Ah! ¡Pobre! ¡Cóme, cóme! Muchas gracias, Caterona. Muy mal. Pobrecito. Muy mal. El único piso que tiene en Madrid es el del Paseo del Retiro, fíjate. Pero bueno, vamos con el Capi Alvores, Capi. Ay, María no nos hagas caso. ¡Cuándo me enamoró! ¡Cuándo me enamoró! Están enamorados estos dos. El Cea y el Gerardo están muy enamorados. Y por supuesto, con mucho cariño esta mañana, Toluca 2 grados, Durango tiene 3, Zacatecas y Morelia 5 grados marca el termómetro. En Puebla, 6 grados. Ustedes en Guadalajara tienen 8, Querétaro 9 y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 10. Tijuana, el aeropuerto cerrado por visibilidad reducida por niebla y la presencia del frente frío número 27. Temperaturas reales no inventadas. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Y hay dos cosas importantes. Todavía una gran actividad en California, los Estados Unidos en cuanto a nubes. Un país muy despejado, un incremento de nubosidad el día de hoy, parte de lo que es Nuevo León, Tamaulipas, por la presencia del frente frío número 27. Y bueno, toda la parte sur del país, con cielo muy despejado, mucho sol y altas temperaturas, aunque la parte centro un poquito más fresco que el día de ayer. Lo invito al norte del país. ¡Vámonos! Tijuana, 22 grados. No hay lluvia. Mexicali 29, 35 en Hermosillo, Chihuahua 27, Juárez 26, Torreón 29 en Monterrey, lo que es Nuevo León y Tamaulipas. Aire más fresco, San Luis Poxí 23, Zacatecas 21, Durango 27, Culiacán con 34. ¡Saludamos! ¡Al corazón de la República Mexicana! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal las temperaturas? Y apenas es segunda semana de febrero. Le estamos diciendo adiós al invierno, que va a ir muriendo conforme avance el mes. ¡27! León 26, Querétaro 24, Pachuca 19, Pueblo 25, Cuernavaca 30, Toluca 21, Morelia. Ustedes llegarán a 27 grados, Guadalajara 30, Colima 32, Vallarta con 27. En el Golfo de México, aquí hay un cambio. ¿Por qué? Porque entra un frente frío. El número 27. Matamoros, Tampico y Veracruz, Sol, Nubes, la probabilidad de alguna lluvia y aire más fresco. Matamoros 24, Tampico 25 y Veracruz 28. Ahí estará la afectación de ese frente frío. Oaxaca 28, pero la parte sur sureste, vean a más. Tuxtla Gutiérrez, Viermosa, Campeche y Mérida, 33, 34 y 35 grados. Pero no estoy extendido, planeando los próximos 5 días. Ciudad de México, 24, 25 grados. No hay cambio, calor importante al mediodía. En lunes, incremento de nubosidad, la máxima 24. Guadalajara, en este momento, 8 grados, 30, 28. Sábado y domingo, 29. En verdad, 5 días de mucho calor en Guadalajara. Amigos en Monterrey, entrando el frente frío. Incremento de nubosidad el día de hoy. Nuevo León y Tamaulipas, por eso, aire más fresco. 24, 26 grados para mañana. El fin de semana, 31 a 32, con mucho sol y preparados en Monterrey. El lunes, un nuevo frente frío. Nubosidad, lluvia, amanecerá lloviendo. Y la máxima en 24 grados. De Monterrey nos vamos a Ciudad Juárez, Chihuahua. Habrá un cambio meteorológico. El fin de semana, en la frontera norte. Hoy, 26, mañana, 29, sábado, 28. Aquí está el cambio. Día domingo, mucho viento. Día lunes, nublado con lluvia. Descenso de temperatura, la máxima en 11. Y de Juárez, rápidamente. A Saltillo, Coahuila, 21. Incrementan los termómetros, viernes y sábado, 27, 30, 28. El lunes, 7 con 25 para cerrar en el puerto de Veracruz, donde se mantiene tiempo muy importante. Hoy la posibilidad de algún chubasco, 28 grados. Sábado y domingo, extraordinario, 29 a 30. Y el próximo lunes, la máxima en 30 grados. Pronóstico, pronóstico de jueves, las redes sociales. ¿Usted se puede enamorar a través de las redes sociales? Porque yo, yo, cuando me enamoró, cuando me enamoró. Vamos con Marlene. Pero, Capi, ¿qué estás haciendo dando el clima, hombre? Tú deberías estar en los escenarios con esa voz. Oiga, ¿usted cree o ha tenido una relación a través de una red social? Amor Web, compartan con nosotros sus opiniones. Y así va el resultado hasta ahorita. El 38% dice que sí y el 62% dice que no. Sigan participando en nuestras redes sociales. A lo largo de todo el día va a continuar la pregunta para que estén dándonos sus opiniones. Y les comparto tuits. Jorge González dice, buenos días. Y creo que sí, a lo mejor pasajera cotidiana, pero esa manera de mandarse mensajes que a veces ya estás esperando. Ay, Jorjito, ahí te traen en el WhatsApp, ¿verdad? Dice también Ilse, sí, y ya estamos por cumplir siete años. Ven, siete años. Es muchísimo. También José Arnulfo dice, no, me gusta conocer bien a la persona. Bueno, a lo mejor la conoces primero por red social y después la invitas a salir y ya la conoces más a fondo, digamoslo así. Tenemos que ir a un pequeño corte. Regresamos. No le cambie. Este es el espacio en donde le rendimos todos los días. Y hace un homenaje a los millones de mexicanos que sin esperar absolutamente nada, más que construir un mejor país, dejarle un mejor país a sus hijos, se la rifan por México. Y sabe qué, hay seres que son una compañía invaluable, que siempre están a nuestro lado también, sin esperar nada a cambio. Le hablo de aquellos animales que no tienen hogar. Este es nuestro rifado del día. Soy Carlos Loyola, soy el que fundé Ángeles Peludos. Mi mamá metía perritos de la calle y a mí me quedó la costumbre de rescatar perritos de la calle y quise hacer algo mucho más grande. Se me dio la oportunidad de abrir un centro de adopción. La idea de nosotros es rescatarlos, esterilizarlos y buscarles vida digna. Y la verdad sí nos cuesta mucho trabajo porque hay gente muy inconsciente que piensa que son sus perros porque nada más les avientan comida, ni los cuidan ni nada y se ponen muy prepotentes la gente. De los antirrábicos es una alianza apoyándonos, ellos dándonos esterilizaciones y nosotros sacando perritos que son viables para adopción. En un día puedes rescatar hasta 30 animalitos. La idea es que si rescatas 30, des 100 en adopción. Nosotros en época buena damos hasta 150 más o menos por mes. Contribuyen muchísimo. Haces mejor humano a una persona si tiene una mascota rescatada. Desde chiquito el niño va a estar creando que está ayudando a alguien más. Yo cuando entre un perrito a una familia, no sabes una satisfacción del tamaño del mundo, hasta me dan ganas de llorar, de ver. En las condiciones que estaba y el después. Es una pila, un motor para que yo siga adelante rescatando a mi malito. Ay, qué bonito. Yo estoy de acuerdo. Tener mascota sí te hace como que te humaniza, irónicamente te sensibiliza. Mi hermana y yo también somos de recoger perritos de la calle. Bueno, pues sigamos aquí con una noticia que les va a gustar muchísimo. Los productores del concierto Homenaje Eternamente Juan Gabriel confirmaron que el divo de Juárez volverá a cantar sobre el escenario gracias a un holograma de tamaño real que ya está listo. Entre los temas programados destaca Querida, que Alberto Aguilera interpretó en una nueva versión junto al cantante colombiano Juanes, quien está confirmado para actuar y no se descarta la idea de que interactúen en algún momento del show. Eternamente Juan Gabriel tiene previsto recrear las épocas representativas de Juan Gabriel desde sus inicios hasta sus últimos conciertos y se llevará a cabo el 18 de febrero en el Centro Dinámico Pegaso de la ciudad de Toluca. Y además está ya casi totalmente vendido ese concierto. Están carísimos los boletos, pero pues para los fans vale mucho la pena la última despedida. Y bueno, sin duda la música latina continúa presente en el mercado estadounidense. Y una muestra de esto es la del cantante colombiano Maluma, quien está por iniciar un recorrido por la Unión Americana. Afirmó que este es uno de los proyectos que más anhelaba desde el inicio de su carrera y añadió que se siente feliz de estar cerca de sus seguidores en un recorrido por más de 15 ciudades con el Maluma World Tour. La gira confirma que este latino se ha situado como uno de los artistas más influyentes al colocarse siempre en la cima de los top charts. Maluma dijo que su siguiente meta es obtener un premio Grammy Latino y seguro que pronto llegará. Y por otra parte, el cantautor mexicano José María Napoleón continúa vigente al cumplir más de 45 años de carrera y una forma de celebrarlo es presentarse ante su público en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 13 de mayo. Este concierto será muy especial y tendrá dedicatoria a todas las mamás de México. Además de que tendrá dos invitadas de lujo, las cantantes Manuela Torres y Alessandra Rosaldo. También se espera la participación de su hijo José María, quien se sumó como cantante a la gira que inició su padre. Se espera que sea lleno total y 7 mil personas revivan los éxitos de más de cuatro décadas como hombre o vive entre muchísimos otros. Música Pues este fue un bloque totalmente musical, puras notas de música. Así que espero los haya ambientado un poquito para que se pongan a bailar. Mientras nosotros nos vamos a un rapidísimo corte, pero no se muevan porque regresamos con nuestra segunda hora de información. ¿Qué es lo que debe de hacer un país que está amenazado por un tipo que gobierna al país más poderoso del mundo, que tiene el botón atómico a través de un atuito rea incontrolable? Pelearse con él es lo mismo que pelearse con una pared, que pelearse con un muro. Los muros son enormes, pero también son idiotas. No te pueden contestar absolutamente nada. Esta iniciativa que ha hecho el empresariado mexicano, Fuerza México, avalada por el gobierno de la república, avalada también por la sociedad civil, es una de las iniciativas que valen la pena. El unirnos todos precisamente para tener buenas ideas, para voltear los ojos a otros mercados y para también, por supuesto, recibir con cariño y también aprovechar sin duda a nuestros conciudadanos que van a venir de los Estados Unidos. Mano de obra calificada, gente buena, gente trabajadora que por años han engrandecido un país que no los quiso. Nosotros sí los queremos, por supuesto. Gracias por seguir con nosotros. Son las 6 de la mañana con 57 minutos y en la próxima hora le tenemos mucha más información de lo que ocurre en México y en el mundo. El presidente brinda su apoyo a Fuerza México, que promueve las fortalezas del país a nivel internacional. El 23 de febrero inicia la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. En Tlaxcala explota un polvorín y deja como saldo dos personas muertas y tres lesionados. Fueron liberados cinco elementos de la Policía Municipal de Aquila, Michoacán, tras días en cautiverio. Imagen internacional en los Estados Unidos se registran manifestaciones en rechazo a la reanudación de las obras del oleoducto que llevará Petróleo de Canadá a Dakota del Norte. En los deportes la selección mexicana vence 1 por 0 a su similar de Islandia en un partido amistoso. Y Philip Lamb anuncia su retiro del fútbol. El campeón del mundo colgará los botines al final de la temporada. Y como es lógico, un discurso ridículo genera burlas y es por eso que nuestros países hermanos se han mofado del discurso de Donald Trump. Les tengo los detalles en Imagen Espectáculos. Paco, amigos, buenos días. El fenómeno de las selfies ha generado tan solo en Facebook más de 240 mil millones de imágenes. ¿Será una moda pasajera? ¿Es la expresión visual de nuestro narcisismo o estamos frente a una nueva adicción en la era de Internet? En un momento más hablaremos al respecto. Toluca, 2 grados. Durango tiene 3. Zacatecas y Moreira con 5. Puebla tiene 6 grados. En Guadalajara despiertan con 8. Querétaro 9. Aquí, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 10 grados. El Aeropuerto de Tijuana cerrado por niebla. Visibilidad reducida y la presencia en la zona noreste del Frente Frío número 27. El pronóstico en un momento más. 6 de la mañana con 59 minutos. ¿Qué puntuales? Es momento de un resumen de noticias. Muchísimas gracias, Micapi. México tiene muchísimo que presumirle al mundo y cuenta con grandes ventajas, atractivos y valores. Estoy completamente de acuerdo. Esto lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto al ofrecer su respaldo a la iniciativa Fuerza México, que agrupa a empresarios de distintos sectores y que tiene como objetivo promover las fortalezas de nuestro país a nivel mundial. Peña Nieto resaltó que la principal fortaleza del país está en el talento y el esfuerzo de más de 120 millones de mexicanos. La educación hace equipo en nuestro país. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y el rector de la UNAM, Enrique Grau, firmaron un convenio de colaboración en el que ambas dependencias realizarán durante los próximos cinco años actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés en común. Además, la UNAM brindará asesoría a la SEP para realizar planes y programas de estudios de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y la formación de maestros de educación básica. Y estas noticias sí que dan gusto presentarlas. Fíjese que el próximo 23 de febrero inicia la edición número 38 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En el encuentro se espera la participación de 200 sellos editoriales, la presencia de 300 escritores y a Querétaro como invitado de honor. Fernando Macotel, el director del encuentro librero más antiguo del país, detalló que en la programación de este año se incluyen 1.495 actividades entre conferencias, homenajes, presentaciones de libros, mesas de análisis y talleres. La feria en el Palacio de Minería concluye el 6 de marzo. Ante un posible desalojo del Parque Acuático Atlantis, que se encuentra prácticamente en ruinas, la profepa toma cartas en el asunto. Trasladó a los últimos tres lobos marinos que habitaban en el recinto ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec a un delfinario en Nayarit, donde pasarán toda su vida. Una vez que los ejemplares pasen un periodo de cuarentena, serán colocados en los estanques en su nuevo hogar, donde también viven cinco delfines nariz de botella y cinco lobos marinos de Sudamérica. Mire, usted seguramente puede tener Twitter, puede tener Snapchat, puede tener Instagram, puede tener Tinder, puede tener Facebook, pero algún día, cuando se está suscribiendo a alguna de estas redes sociales, ¿ha leído el contrato con el que usted está de acuerdo? Cuando lo lea se va a ir de espalda, usted renuncia casi absolutamente a todo. ¿Sabe qué es lo que sucede con sus redes sociales cuando muere? Aquí se lo presentamos. ¿Se ha preguntado qué pasa con nuestras redes sociales al morir? ¿Caducan o expiran automáticamente por no usarse? Si se trata de Facebook, se puede enviar un correo a los administradores para que den de baja el perfil de nuestro familiar o amigo, o bien, para que lo mantengan en estado memorial. Es decir, el perfil sigue en línea y solo elimina características, como las actualizaciones de estado, volviendo la cuenta conmemorativa y proporcionando así un lugar para que amigos y familiares se reúnan y compartan recuerdos del ser querido que falleció. Ahora, si lo que se quiere es eliminar la cuenta, esto puede dejarse programado en la configuración de su perfil como si fuera un testamento. ¿Cómo solicitar que se elimine la cuenta de Facebook de un familiar fallecido? Para eliminar la cuenta de Facebook de un ser querido, la red necesita que le proporcionen la documentación que confirma que se es un familiar directo o albacea del propietario de la cuenta. Facebook procesará la solicitud sobre todo si se proporciona una copia escaneada o foto del acta de defunción del ser querido. Si no se tiene el acta, se deberá proporcionar una prueba de autoridad legal y un comprobante de que la persona falleció con algún documento. En el caso de Twitter, sucede algo muy parecido, ya que puede comunicarse con el administrador y solicitar que la cuenta del usuario se elimine. En el caso del correo de Outlook, se permite a los familiares solicitar un CD con todos los mensajes que hay en la cuenta del usuario si proporcionan un certificado de defunción. Imagen. Y bueno, para seguir con el tema, precisamente las relaciones a través de las redes sociales, en el estudio me acompaña Andrea Iorio, director de negocios de Tinder, para hablarnos precisamente de esto. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, Paco. Bienvenido. Gracias por invitarme. Te lo agradezco mucho. Oye, Tinder es una de las redes sociales que a lo mejor ha sido más satanizada, porque todo mundo dice, no, es que claro, está buscando relaciones sexuales, por eso está en Tinder. Pues sí, existe un prejuicio hacia Tinder. De hecho, hace cuatro años de vida que lanzamos Tinder en Los Ángeles y todavía como todo que es nuevo, igual comercio electrónico en el pasado, aún las personas tienen un poco de miedo, ¿no?, a través de entrar en la aplicación. Entonces, hay ese prejuicio, pero entendemos que cada vez más las personas la usan para muchas finalidades, no solo relaciones o sexo. Aquí hay una cosa importante, porque incluso muchas de las personas que lo utilizan son señalados. Es en claro, y a otras personas también tienen miedo, porque es en claro. Imagínate, a mí me tocó escuchar el maquillaje alguna vez cuando todavía existía Cadena 3, cuando acababa de salir Tinder. Decían, no, imagínate, está loca. Es una, no sé qué, es una fácil, porque se ve con tipos que conocen Tinder en cualquier lugar, qué peligro. Pues sí, creo que eso se está perdiendo, pero aún existe. Hay medidas de seguridad, o sea, muy avanzadas, sea tecnológicas, sea consejos que damos para nuestros usuarios, para que se haga con que te puedas tener casi más seguridad que en la vida real. Porque también, si pensamos, te vas a un antro, conoces a alguien, quizás tampoco sabes mucho de esta persona. Claro. Igual en la vida real, igual la tecnología puede, no sé, estar un poco sospechosa. A ver, cuando ustedes crearon Tinder, ¿tenían una idea de para qué lo crearon? Sí. ¿Nada qué es? ¿Nació como para ligas? Nació como una aplicación para conectarte, ¿no? con personas a tu alrededor para ligar con ellas, para tener citas. Pero cada vez más entendemos que las personas la utilizan para planear su vida social. O sea, es más amplio que eso. Escuchamos historias de amistad, escuchamos historias de personas que viajaran y conocieron a personas a través de Tinder y hasta personas que encontraran empleo. Entonces, las conexiones que te proporcionas son infinitas. Claro. ¿Qué es lo que le recomiendas tú a una persona que quiera entrar en este momento a Tinder para conocer gente? Creo que primeramente es perder un poco el miedo, ¿no? Y segundo, ser lo más honesto posible en tu perfil, en tu experiencia. Entonces, siempre pasarle más informaciones correctas posible porque tampoco es una aplicación para relaciones virtuales. O sea, es una plataforma virtual para relaciones reales. O sea, es para que te conozcas, te conoces a través de la red y después te conoces físicamente. Exactamente. Aún hay primera cita, aún hay la seducción, el contacto visual, eso todo. Entonces, lo importante es que pongas la información más correcta posible, tu foto actualizada, que no sea muy antigua. Cuando tenías 18 años y estabas en el equipo de natación. Exactamente. Entonces, eso es un otro consejo y también que sigan los, digamos, el paso a paso de la seguridad para que tengan la mejor experiencia posible. Andrea, ¿qué es lo que pasa también cuando se utilizan las redes sociales que no solo se utiliza Tinder, pero se utilizan varias más, también incluso Twitter, para cuestiones que tienen que ver con prostitución? Sí, lo utilizan. Lamentablemente, eso es un fenómeno que existe y las personas, bueno, que trabajan o buscan hasta un poco este tipo de servicio, utilizan esas plataformas porque, de hecho, es la mejor manera de encontrar personas que pueden estar buscando, ¿no? Eso. Nosotros tratamos de minimizarlo. Tenemos un equipo dedicado en Los Ángeles que monitorea las actividades sospechosas y entonces borra los perfiles que son denunciados como perfiles o falsos o de prostitución y todo eso. No digamos que no existe, lo minimizamos. Claro. Ahora, hay otro fenómeno también dentro de esta misma plataforma y otras también, dentro de Tinder y otras plataformas en donde mujeres jóvenes que están buscando a una persona mayor que los mantenga y lo ponen en su perfil. Yo, ¿sabes qué? No quiero ningún compromiso, nada más que una persona con buena posición económica y te ponen una cosita de dinero. Pues sí, ya lo escuché y hasta escuché que existen sitios especializados para eso y hasta eso está bueno porque de un cierto punto de vista no es nuestro enfoque. Sabemos que existe y tampoco es algo ilegal, pero es algo que es un reflejo de un comportamiento social que no es tan aceptable, ¿verdad? Entonces, a nosotros preferimos que sea normal, ligas y citas y que esos perfiles sean denunciados. Ahora, dentro de la experiencia que tiene Tinder, te voy a preguntar los dos extremos, debe haber muy buenas experiencias, gente que se ha conocido, que se ha casado, historias de amor para hacer película. Sí. O sea, muchísimas. Acá en México ¿tienen alguna cifra? Sí, son 200, 300 casos por mes que nos envían a través de redes sociales, por email o amigos de amigos que nos cuentan. 200, 300 casos al mes. Exacto. Son muchísimos. Son muchísimos. Son bodas, son noviazgos, pero de nuevo, son amistades o quizás una persona que nos cuenta que aprendió un nuevo idioma a través de Tinder. Entonces, eso para nosotros es un caso de éxito. Y entonces, son muchísimos y esos nacen de 10 millones de machos que se hacen por mes en México, que es uno de los top 10. Es muchísimo. ¿En qué lugar estamos en el mundo? En el top 10. Wow. Segundo en Latinoamérica después de Brasil. Wow. Impresionante. Ahora, del otro lado, historias, verdaderamente, de que alguien haya a través de Tinder cometido un delito. Pues, afortunadamente, acá en México, en Latinoamérica, que es la región que manejo, nunca pasó, pero lo que hacemos es tratar de trabajar con las autoridades cuando eso pase. Nosotros tenemos una seguridad de las informaciones de los usuarios muy sigilosa, muy, digamos, que sigue las leyes, ¿no? Entonces, no tenemos acceso al banco solo en casos de que pase algo sob solicitación de las autoridades. Oye, a ver, cuéntale a la gente cómo funciona Tinder. Bueno, Tinder es muy sencillo. Creo que eso fue un poco la innovación y por qué viralizó tanto. Te lo bajas y te conectas con tu Facebook, que también es un poco una medida de seguridad porque Facebook también tiene algunos filtros para seguridad. Y una vez que lo bajas, ya puedes escoger cuál distancia quieres ver personas a tu alrededor y empiezas swipeando. Kilómetros. Ah, o sea, si estás acá... Quiero conocer a gente a 20 kilómetros. 10 kilómetros. Exacto. Y ahí, una vez, empiezas a ver un perfil por vez y le das un like o no. ¿Verdad? Entonces, eso es como se dice ahora en swipear. Por ejemplo, si yo pongo un metro, ¿me puedo enterar quién tiene Tinder aquí? Un kilómetro, que es el mío. Sí, creo que sí. Vas a descubrirlo. ¿Alguien trae Tinder en su celular para balconearlo? ¿Sí? A ver, préstamelo. ¿Ves cómo todavía está...? Y está buenísimo que ahora realmente eso algunos años atrás no pasaba. Las personas no iban a contar que estaban en Tinder. Ahora sí. Oye, ¿cuántos usuarios tienen a nivel mundial? Bueno, tenemos muchísimos millones. Hemos generado más de 20 millones, 20 mil millones de matches desde que lo lanzamos. Entonces, 20 mil millones de conexiones nuevas que probablemente no habrían acontecido, no habrían pasado sin Tinder. Oye, a ver, tú que eres además el director de negocios de Tinder. Recomiéndale, por ejemplo, a alguien que nos está viendo qué es lo que deberías de hacer para que logre que a alguien le guste, para que pueda un match. Bueno, hay algunos consejos. Vamos a dar algunos tips. Andrea, y además eres italiano, entonces sabes de eso. Verdad. Pues empieza todo por tus fotos, ¿verdad? Porque igual en la vida real el primer contacto es visual. Entonces, las fotos que sean actualizadas, de buena calidad. Hemos descubierto que una sonrisa funciona mucho mejor que cualquier otra pose, ¿no? Entonces, empieza con una linda sonrisa y también, eso es interesante, que usen colores fuertes porque eso llama más la atención en la hora que alguien ve tu perfil, ¿no? Unos colores neutros llaman menos. Y después, poniéndole una descripción muy completa a tu perfil, un poco, no necesariamente de lo que estás buscando, pero lo que te gusta hacer. ¿Por qué? Porque la otra persona va a necesitar de algo, saber algo de ti en la hora de romper el hielo. No me gusta el cine, por ejemplo, ¿no? Pues sí, ¿no? A mí me fascina. Exacto. Entonces, lo decís ya para dejarlo claro. Claro. Que una primera cita al cine no va a funcionar. Pues interesante, sin duda. Muchísimas gracias, Andrea Iorio, director de negocios de Tinder. Gracias, Te lo agradezco mucho. Interesante, sin duda. Vamos con el opinador. ¿Tú tienes Tinder, Quique? Ay, el amor, el amor. La voy a preguntar ahorita, Andrea, porque a mí este al Tinder me frenzonea, pero bueno. Los seres humanos hemos sido programados para concebir la realidad a través de imágenes. Una fotografía sintetiza decenas de conceptos que nuestro cerebro reconoce sin importar en muchas ocasiones culturas, idiomas e ideologías. La relación significado-significante que aprendemos desde el momento en que nacemos automáticamente nos hace fanáticos de las imágenes, en parte porque son más atractivas y las retenemos por más tiempo en la memoria. Por esta razón, las redes sociales y el Internet están plagados de fotos, videos, GIFs y demás ejemplos visuales que llaman más nuestra atención. De hecho, aquí hay cifras muy interesantes. El 94% de las publicaciones son más vistas si llevan una imagen y un negocio en la red tiene 60% más probabilidades de atraer clientes si coloca fotos en sus páginas. Irónicamente, en la actualidad, a pesar de este gusto por las imágenes, nuestro nivel de atención es de tan solo 8 segundos por una fotografía en promedio, según un estudio del Centro Nacional de Biotecnología de la Librería Nacional de Estados Unidos. Si a este amor por las imágenes le sumamos la egolatría y el narcisismo que provocan las redes sociales en cada usuario que busca aceptación a través de likes, tenemos como resultado el fenómeno de las selfies, como una nueva expresión de la comunicación. Para sociólogos como Michel Foucault, una selfie es la revelación de nuestro verdadero ser. Es un acto de confesión de lo bueno y lo malo a través del inconsciente. Si esta actividad la llevamos a cabo de vez en cuando no hay de qué preocuparse, pero si tomamos fotos de forma compulsiva o exagerada quizá estemos creando ya una adicción. Originalmente, estos autorretratos tenían como objetivo compartir momentos, presumir logros o simple diversión. Sin embargo, al exponernos excesivamente una parte de nuestra vida personal ante los demás, estamos comprometiendo nuestra autoestima e incluso poniendo en riesgo nuestra seguridad. Tú, te tomas selfies cada cinco minutos, son casi las mismas con un mero cambio de pose y cada vez le dedicas menos al espacio de fondo para dedicárselo a tu rostro, entonces quizá lo que estés expresando sea un cuadro de soledad, inseguridad, depresión, trastornos compulsivos, obsesivos, incapacidad para generar empatía y demás. Frente a personas a carne y hueso principalmente, a través de una charla o expresando conocimiento se te empieza a dificultar esta relación. Un estudio realizado por el Reino Unido en las universidades de Birmingham, Edimburgo y Harriet Watt reveló que de no contener esta adicción, el vivir en un mundo a través de selfies te podría llevar a tener relaciones personales superficiales y a atrofiar tu sentido de intimidad. Y bueno, al final, las conductas, filias y fobias serán tan peligrosas como las dejemos crecer. Aquí lo importante es saber qué nos lleva a tener una conducta narcisista en nuestras redes sociales. ¿Lo hacemos por una cuestión aspiracional que nos obliga a ser mejores física o intelectualmente o es solo porque estamos viviendo para la aprobación de los demás, dándole control a nuestro estado de ánimo a quienes le dan me gusta o para compartir mi dogface número mil? O tú, ¿por qué te tomas selfies? Paco, ¿cómo cuántas selfies te tomas al día? No, al día no. No, al día... Lo normal, una vez a la semana quizá. Un par de las semanas, sí, me gustó mucho la de la Gioconda en su selfie haciendo cara de pato. Vamos a tomarnos una. Bueno, ahorita que mencionábamos, vamos a tomarnos una selfie. Una selfie. De hecho, aquí ya la tengo cargada. Yo tengo cara de pato. ¿Ya tienes cargada la cámara? Sí. Ahí viene la que esté enfermita de su Twitter y de su Snapchat. la vamos a subir ahorita. Es más, véngase para acá. No, para que vean a los muchachos. Para que vean a los muchachos, véngase para acá. Sí, sí, sí. Era de Quique y yo. Ahora era, era. Aquí traemos todos. Dos. ¡Ah! Y bueno, vamos a mandar esta selfie. Oigan, no es percibosa, pero Quique toma las mejores selfies del mundo, ¿eh? Sí, las peores. A ver quién salió. Ya, vamos a checarla ahorita. Y bueno, algo que comentabas justamente de la Gioconda en el UF es impresionante cómo tuvieron que hacer un movimiento en la estructura del museo para que las personas circularan lo más rápido posible porque prácticamente llegaban, se tomaban la selfie y ni siquiera veían a la Gioconda. Es impresionante. Además de todo, no sé, pero en el UF que es uno de los museos más impresionantes del mundo, lo menos impresionante es la Mona Lisa. Sí, sí, sí. Es lo menos impresionante que hay. Bueno, te das cuenta que tienes las bodas de Canán en frente que es impresionante el cuadro. La victoria de Zamotrasia cuando subes las escaleras o la Venus de Mil o bueno, tantas cosas más. Exactamente, pero bueno, te voy a contar una experiencia. Estábamos viendo un atardecer, llegaron unos, qué será, unos adolescentes de entre 14 y 16 años ya se llegaron, se empezaron a tomar selfies, selfies, selfies para el atardecer, se fueron, jamás vieron el atardecer. Sí, estamos perdiendo eso, ¿no? Sí, sí. Pero lo importante es tener la selfie. Exactamente. A ver la selfie. Bueno, pues ahí la tenemos. Mira. Órale, ahí está mi perfil, ahí suscríbanse por favor. ¿Qué tal? Y yo con cara de mal. Por eso le... Oye, te escuché, Lisiaga. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con más. Cuarteto. Cuarteto. Conjunto de cuatro personas, animales o cosas de características semejantes o con una función común. Combinación de cuatro versos que generalmente riman en consonante el primero con el cuarto y el segundo y el segundo con el tercero. Composición para cuatro instrumentos o voces. El jueves 9 de febrero de 1961, hace 56 años, tuvo lugar la primera actuación de The Beatles. Los cuatro muchachos de Liverpool subieron por primera vez en el escenario de un modesto club de jazz llamado The Cavern. Todavía Ringo Starr no había sustituido a Pete Best. Esa fue la primera de un total de 292 actuaciones que marcaron un antes y un después en la historia de la música. Bueno, que sigue con nosotros y déjenme les cuento, seguramente usted conoce o ha tomado la semilla de chía en agua. Bueno, pues en una sola cápsula científicos del Instituto Politécnico Nacional lograron colocar el equivalente a 150 gramos de chía. Imagínense la potencia de esta cápsula. Los invito a ver el siguiente reportaje y entérese. La chía, semilla endémica mexicana, era consumida por los mayas y los aztecas. La semilla de chía es considerada una de las semillas más nutritivas que existen. Que la chía, además de ser orgullosamente mexicana, hoy en día es reconocida en todo el mundo por sus extraordinarias bondades. Con las cápsulas de esencia de chía se comprobó clínicamente que personas con problemas de déficit de atención arrojaran un 98% más en retención. En diabéticos, su páncreas empezó a liberar insulina de forma natural. Y aquellas personas con problemas de hipertensión lograron disminuir triglicéridos y colesterol, previniendo un infarto. Ahora, y después de 10 años de investigación, científicos del Instituto Politécnico Nacional han logrado extraer los aceites y las propiedades más importantes de la semilla de chía, creando así la esencia de chía. Una sola cápsula equivale a beber hasta 15 vasos de agua con chía. Solo hoy podrá llevarse un tratamiento de 8 meses de esencia de chía con un precio muy especial por introducción de 1,399 pesos. Recuerde, solo hoy y como regalo extra esta faja modeladora que delineará tu figura y el gel termogénico solo para las primeras 50 llamadas. Y si usted compra el segundo paquete lo pagará con un 50% de descuento. Aproveche. Cápsulas de esencia de chía, un producto orgullosamente mexicano. ¿Y qué cree? Además, solo hoy el segundo paquete va a estar al 50% de descuento y a las dos primeras personas que le den like a la página de Facebook Desarrollo Científico se van a llevar un descuento de 400 pesos en su pedido de compra. ¿Qué esperan? Vamos a darle like a la página de Facebook. Y ahora los dejo con Francisco C. que aún tenemos más información. Y bueno, los asaltos automovilistas no paran. En esta ocasión la víctima fue la conductora de una camioneta que se encontraba detenido por la luz del semáforo en la zona azul en satélite en Neucalpan, de acuerdo con la denuncia realizada a través de Twitter. En la imagen se observa un sujeto con sudadera roja que está despojando de sus pertenencias al automovilista. Incluso lo obliga a bajar del vehículo para revisar sus bolsillos. Tras lograr su objetivo, el ladrón que tiene un arma en la mano derecha oye junto con su cómplice a bordo de otro auto color blanco. Mañana le vamos a tener un reportaje especial sobre un municipio que no camina y menos su presidente municipal, el señor Edgar Olvera. Es una investigación de mi compañero Efraín Arguelles. Ayer en Imagen Radio platiqué vía telefónica con el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez sobre el mercado automotriz y las oportunidades que tiene México de hacer negocio con países europeos en este rubro ante la salida de inversionistas de varias marcas de automóviles del país por la amenaza de Donald Trump. Esto fue lo que nos dijo Pancho Domínguez. Sí, hay que voltear a ver otros mercados. Pues Alemania con automotivos le hace no nomás a sus autos a Audi, a BMW, a Volkswagen. Me decían le hacemos a Toyota y le hacemos a Kia que son asiáticos y también por supuesto a Ford y a General Motors. Entonces yo creo que en Querétaro ya estamos consolidados. Tenemos algo que yo destaco es que tenemos universidades tecnológicas politécnicas y con Aleps y es lo que ponemos en el portafolio de negocios para estas empresas a capacitar. Desgraciadamente en Tlaxcala dos personas murieron y tres resultaron gravemente heridas tras una explosión de pirotecnia en una vivienda localizada en la colonia Chapultepec. El secretario de gobierno del estado Florentino Domínguez informó que en el domicilio en donde se dio el incidente funcionaba de manera irregular como bodega de material explosivo. En Michoacán cinco elementos de la policía municipal de Aquila fueron liberados con vida tras ser levantados el pasado martes por presuntos integrantes del crimen organizado. El rescate se dio mediante protocolos de la Procuraduría General de Justicia y ya se llevan a cabo las investigaciones para detener a esta célula del crimen organizado la cual estaría liderada por Fernando Cruz Mendoza alias El Tena. El Congreso de Guerrero ya inició el procedimiento de juicio de procedencia para desaforar al diputado preista Saúl Beltrán sobre quien pesa una orden de aprehensión por el delito de homicidio durante su periodo como alcalde de San Miguel Totolapan el cual todavía no ha sido ejecutada por el fuero que goza el legislador. y bueno hay un nuevo fenómeno que se denomina el sexting si ustedes de las personas que envía este tipo de fotos a través de internet tenga mucho cuidado porque esta imagen podría ser vista por millones de personas en las redes sociales con la llegada de los teléfonos inteligentes basta apretar un botón para tener acceso a un mundo cibernético que no parece tener límites videollamadas que conectan a las personas a pesar de estar a kilómetros de distancia o compartir una fotografía sin importar donde nos encontremos son parte de las maravillas de la tecnología sin embargo no todo es usado de forma correcta la practicidad de tomar un video o una imagen dieron paso al sexting que se forma de la contracción de las palabras sex sexo y texting producir textos procede de Estados Unidos y consiste en el envío de contenidos de tipo sexual producidos generalmente por el propio remitente a otras personas por medio de teléfonos móviles esta práctica se ha vuelto muy popular en los menores de edad quienes de acuerdo con un estudio de la organización Connect Safely recurren al sexting por noviazgo coqueteo lucimiento impulsividad presión de los amigos venganza intimidación o chantaje los destinatarios más habituales de quienes generan el sexting son alguien que les gusta el novio o novia el ex novio o la ex novia amigos en general su mejor amigo desconocidos o compañeros o compañeros de clase México ocupa el primer lugar en América Latina con un creciente riesgo para la intimidad de los niños y adolescentes de acuerdo con información del INAI de un estudio realizado a 10 mil estudiantes de entre 12 y 16 años el 36.7% conoce a alguien que ha enviado o reenviado por internet o celulares imágenes suyas de desnudos o semidesnudos a conocidos y desconocidos asimismo en México hay más de 11.5 millones de niños y jóvenes de entre 6 y 19 años que utilizan las nuevas tecnologías de la información lo que significa que con los datos obtenidos en esta encuesta cerca de 4 millones de niños y jóvenes conocen a alguien que ha enviado este tipo de imágenes por esta situación a mediados de 2016 las autoridades lanzaron la campaña pensar antes de sextear 10 razones para no realizar sexting ya que al mandar estas imágenes o videos se es susceptible de ser víctima de extorsión o chantaje y ciberbullying además se han registrado casos de suicidio ansiedad depresión pérdida de autoestima trauma humillación y aislamiento social en México cuando el sexting implica a menores de edad se considera pornografía infantil y de acuerdo con el artículo 202 del código penal federal la transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones con fines lascivos y sexuales es castigado con una pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2000 días de multa para imagen Saeed Neri llevamos justamente hasta Veracruz ahí está mi compañera Roxana Aguirre quien nos tiene detalles de un caso de sexting ahí en la entidad Roxana ¿cómo estás? muy buenos días ¿qué tal Paco? muy buenos días y el sexting es la nueva amenaza a la que se enfrentan sobre todo mujeres jóvenes en la actualidad el sexting consiste prácticamente en enviar mensajes con alto contenido erótico esta palabra proviene de la contracción de dos anglicismos sex y texting y Veracruz implica el tercer lugar a nivel nacional en este tema en jóvenes recordemos que el año pasado se registró un caso que fue sonado en los medios de comunicación en donde una joven se hallaba en una fiesta de su universidad cuando después de ingerir bebidas alcohólicas con otros compañeros pues se encontró en estado inconsciente le tomaron un video sosteniendo relaciones sexuales sin que ella lo consensuara y después subieron este video a las redes en esta situación se interpuso la demanda los jóvenes fueron cesados de la escuela pero es un perfecto ejemplo del riesgo que puede tener esta práctica sobre todo entre los jóvenes regresamos al estudio y buenos días buenos días Roxana gracias por tu información y vamos a las redes sociales con Marlene Stahl gracias Paco y usted cree o ha tenido una relación a través de una red social amorweb es nuestro hashtag y gracias a quienes han participado este es el resultado de sus opiniones a través de nuestras redes sociales el 41% dice que sí y el 59% dice que no es una herramienta que podemos utilizar siempre y cuando sea con cuidado sobre todo padres de familia chequen a sus hijos jóvenes lo que hacen en redes sociales para evitar situaciones como la que acabamos de ver en Veracruz Nati Hernández dice sí pero ojalá volvieran los romances en los cafés con música romántica y flores ramitos de garneñas que vendían afuera ay sí totalmente de acuerdo contigo Nati el romanticismo y la caballerosidad nunca se deben de perder Juan Manuel dice para nada y no es conveniente por muchas cosas que pasan y además no se sabe si es la persona gracias por tus besos Juan también te mando un besito Ismael Martínez dice es impersonal y muy volátil puede ser importante pero poco confiable fíjense que el 81% de personas que ligan a través de redes sociales mienten de su peso y de su edad así que si se van a enamorar del exterior pues no confíen mucho en las redes sociales vamos a ir a un pequeño corte y regresamos a una y más información ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros son las 7 de la mañana con 35 minutos y así amanece en la bella ciudad de México justamente en el Auditorio Nacional y Campo Marte y hoy le comento que se cumplen 104 años de la descena trágica este fue el golpe armado que se dio para derrocar al entonces presidente Francisco I. Madero y les quiero presentar también amaneceres que nos han mandado nuestros seguidores en Facebook y en Twitter amaneceres por ejemplo Juan Carlos o bueno J. Carlos este nos lo manda desde Toluca como va saliendo el sol ahí se va asomando muy bonito muchas gracias por esta imagen tenemos uno más también desde Puebla van nos manda esta imagen gracias por enviarnos esta fotografía y Gavs dice desde la ajetrada Ciudad de México así es mira la ciudad que nunca duerme muchas gracias por esta imagen y así esperamos que todos nos envíen sus amaneceres desde cualquier parte de México compartan con nosotros lo bello de nuestro país vamos con Francisco sea más información tuitorrea una enfermedad degenerativa del cerebro que tiene o que puede consistir en gobernar a través de 140 caracteres dejando también de lado las conferencias de prensa y todo lo demás para todo informarlo a través de Twitter precisamente mire lo que queremos hacer en este espacio hemos comentado como ya se lo digo como el presidente norteamericano Donald Trump ha dejado los comunicados como ya le decía las conferencias de prensa y gobierna a través de 140 caracteres esta forma de gobernar que delizñó desde su campaña que formalizó desde el 20 de enero día que tomó protesta nos deja un panorama claro de todas sus tendencias al comunicar vamos a hacer un análisis de su tuitorrea mire desde el 20 de enero ha enviado 118 tweets desde su cuenta la Real Donald Trump que tiene aproximadamente 24.2 millones de seguidores 117 tweets desde el día que tomó posesión y es el número 49 del mundo de los más seguidos es muy temprano el tuitear ya que el primer tweet lo hace entre las 6 y las 7 de la mañana por todos los días obviamente el más temprano lo hizo a las 5 de la mañana con 11 minutos el 24 de enero tan solo 4 días después de haber entrado y el Twitter más tardío a las 2 de la tarde con 39 minutos el 5 de febrero ¿cuáles son las palabras más usadas de este hombre que es limitadísimo para su expresión people o pueblo gente 15 menciones aquí hay uno de los tweets del señor Donald Trump aquí está estamos hablando de más de 10 mil personas en 10 países eso es más o menos lo que está diciendo este señor ¿cuál es la segunda palabra más usada? American se refiere a su país su población 18 veces también bad malo 11 menciones malo una palabra tan verdaderamente tan 11 menciones perdón 11 menciones de bad malo obviamente ¿qué es de nuestro país cuando están quién en nuestro país puede venir a juzgarnos cuando a través de nuestra seguridad cuando alguien viaja y tiene malas intenciones para entrar en los Estados Unidos es también otra de las palabras que he utilizado fake news o noticias falsas es la cuarta con 6 menciones ya sabe que este hombre ha remetido en contra del New York Times ha remetido en contra de la CNN ha remetido en contra también incluso del Washington Post y el señor es nada más partidario de Fox News y de los señores del medio que maneja el señor Bannon que es su máximo asesor dangerous peligroso también es lo lo que ha utilizado es también otra de sus palabras favoritas a todo mundo le parece que es peligroso amenaza vulnerable también por supuesto death and destruction muerte y destrucción lo ha hecho 6 veces también eso es otra de las cosas que ha dicho thank you que es gracias también es otra de las palabras que más ha utilizado que esta es bastante más obvia ¿no? y treat que tiene que ver con un trato cuando usted está hablando de un trato comercial etcétera también lo ha utilizado en varias ocasiones el señor Donald Trump pero pues bueno el señor que gobierna como le digo vulnerable también es otra de las palabras que más utiliza el señor a través de sus tweets vulnerable su país obviamente refiriéndose a la seguridad como ya le decía death and destruction muerte y destrucción cuando está hablando de por qué están interesados en que muchas personas no lleguen a su país porque pueden causar muerte y destrucción y por otro lado también thank you como ya le decía es otra de las palabras que más utiliza eso es obviamente es lógico ¿no? que de las gracias esto fue en referencia al evento que tuvo el día de ayer con jefes de policía y les agradeció que hayan estado con ellos enjoy que quiere decir disfrutar estoy disfrutando el Super Bowl y continúa hay que hacer América grande otra vez que fue parte de su lema de campaña también y el último los demócratas Democrats que finalmente fue cuando estaban ahí también hablando de lo que sucedió con el juez que paró su orden de inmigración ya sabe para restringir la entrada de ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana pues bueno ahí está el asunto precisamente fake tears lágrimas falsas dumb que quiere decir idiotas son las palabras también que más usa en sus tweets anarquistas Arnold porque estaba hablando obviamente en el enfrentamiento de Arnold Schwarzenegger y so called judge que esto también es un insulto como diciendo un juez que está en duda por también haber detenido su orden de inmigración como ya se lo había comentado también por la restricción de siete nacionalidades que no podían entrar ya sabe que tiene finalmente una gran cantidad yo creo que tiene una gran cantidad de odio este análisis muy interesante de todo lo que el señor Donald Trump en 117 tweets desde el 20 de enero ha puesto en su cuenta de twitter y también ha puesto a temblar al mundo con tanta tontería y como verá es limitado en toda su forma de expresarse vamos con Marlene Stally de Información Internacional gracias Paco y les tengo la información internacional en Los Ángeles y Washington se dieron manifestaciones en rechazo a la reanudación de las obras del oleoducto que llevará petróleo de Canadá a Dakota del Norte los manifestantes condenaron la decisión del cuerpo de ingenieros del ejército que dio vía libre a las obras recordaron que el oleoducto es una amenaza para el medio ambiente y para el territorio de la tribu de los Ux de Standing Rock el proyecto fue revivido hace unos días por Donald Trump bajo el argumento de los empleos que significa la obra sin importar el impacto ambiental y en otra información Neil Gorsuch nominado por Donald Trump para cubrir la vacante en la Corte Suprema aseguró que las críticas del presidente estadounidense contra el juez que suspendió el veto migratorio del mandatario son decepcionantes y desmoralizantes estos comentarios los hizo Neil Gorsuch durante un encuentro que tuvo con senadores que tienen en sus manos la decisión final sobre su ingreso al máximo tribunal de Estados Unidos la ministra de relaciones exteriores de Canadá Christia Freeland advirtió que en caso de que el gobierno estadounidense pretenda imponer aranceles fronterizos su país actuará Canadá responderá de la misma manera dijo la canciller luego de sostener un encuentro con el nuevo encargado del departamento de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson hace unas semanas Donald Trump le dijo al premier canadiense Justin Trudeau que no debe preocuparse por su relación con Estados Unidos y ahora vamos con la mejor información deportiva por supuesto con mi querido Gerardo Liseaga y mi querida Elba Quintana gracias gracias a la guapísima Marlene está la tercera 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 llamada dicen que aquelitos y rapidito y bueno partido muy malo de verdad malito el que jugó la selección ayer contra la selección C de Islandia y bueno México ganó un gol por cero se terminó la sequía aquí está el gol del partido Giovanni Dos Santos va a cobrar una falta y Alan Pulido con ese olfato de gol que tiene eso no se le puede negar hace el gol pero no le marcaron un penal a Rafa Márquez en fin la verdad fue un desastre el partido para quienes dicen que Osorio va a sacar algunas situaciones de esto pues que alguien me explique por dónde vámonos mejor con lo de Rojas está bien pues el jugador del Cruz Azul Ariel Rojas recibió su contrato con el equipo cementero para regresar a River Plate de Argentina Rojas volverá a River equipo en el que jugó del 2012 al 2015 para después ese año jugar con el Cruz Azul con el que participó en 41 partidos anotando en una ocasión y marcando tres asistencias muy pobre lo que sucedió con él llegó con Sergio Bueno y bueno pues no hizo nada así es de estos extranjeros de estos extranjeros que no vengan y la regla 18 ay bueno el Alavés gran trabajo del Alavés cuando les tocó ese emparejamiento y el sorteo los del Celta de Vigo pensaron que el Alavés iba a ser un plan hombre con este gol de Edgar Méndez al 82 están llegando a la final de la Copa del Rey se van a enfrentar al Barcelona después de que cayeron la final de la Copa de la UEFA ante Liverpool en el Dortmund 2001 esto es algo increíble es una gran gran participación del Alavés el capitán del Bayern Múnich Philipp Lahm ha anunciado su retiro al final de la presente temporada el campeón del mundo con Alemania en 2014 ha participado desde la temporada 2002-2003 con el Bayern aquí el problema es que Lahm hiciera pública su retirada sin contar con el club de hecho el Bayern Múnich está sorprendido por el proceder de Philipp Lahm así y de su representante así lo comentaron en un tweet y en un comunicado están muy molestos porque además le habían dicho que querían que fuera parte de la directiva del equipo y que él se iba a retirar el 30 de junio del 2018 y de repente ah no termina el partido y sabes que ya me voy ganó todo bocho Bundesligas ganó la Copa del Mundo la Euro la Copa Europea no bueno un verdadero invento internacional maravilloso el duodinámico se retira pero va con el el dúo de los guapos bueno la guapa y el capitán Galán vamos con el envidioso nos hablaban a nosotros el envidioso de mi se haga el lord jabón chiquito que pique ese tranche oigan pues yo les quiero contar hablando de la discriminación de Trump y todos acordarán que hace unos días la actriz mexicana Adriana Fonseca fue noticia cuando compartió un video en redes sociales en el que explicó que fue víctima de una discriminación durante un casting en Estados Unidos debido a que era latina con el paso de los días este suceso se aleja y ahora se enfoca a una oferta de trabajo que recibió aquí en nuestro país al parecer la buscaron para que sea la imagen de una fundación benéfica sin que hasta el momento se conozcan muchos más detalles acerca de este contrato ella aseguró que la intención de ese video era denunciar el maltrato que recibió y aún está sorprendida del apoyo que ha recibido de sus fans y de toda la comunidad latina e incluso la comunidad internacional se acuerdan este video cuando lo sacamos aquí no la dejaron hacer el casting porque le dijeron que tenía un acento muy pesado latino imagínate nada más en Los Ángeles que pena que existan esas cosas y bueno hablando de cosas que dan pena cuando Donald Trump juramentó como el presidente número 45 de Estados Unidos proclamó la frase Estados Unidos es primero con la que dejó en claro su pretensión de iniciar una nueva era para su país días después un programa de televisión holandés emitió un video en el que ironizó el discurso de Trump en el que promulga que Estados Unidos es el mejor país del mundo y en tono de burla Holanda dice en el video que Holanda debería ocupar el segundo lugar debido a que tienen el mérito de haber construido un océano entre ellos y México con sarcasmo por supuesto el video y afirma que nadie construye océanos mejor que ellos los holandeses y que además México lo pagó el que va a ser un gran video el que va a ser un gran video va a ser absolutamente fantástico este es un dique de cierre es un gran muro que construimos para protegernos del agua que viene de México creamos un océano entero entre nosotros y México nadie construye océanos mejor que nosotros este océano es tan grande que se puede ver desde la luna es que cuando describió la barrera la barrera el muro se está construyendo en este momento y va a ser grandiosa es un gran muro es un gran muro es un gran muro y México va a pagar con su boquita boca de oland boca de oland y en cuanto dijo eso otros países se sumaron a la ironía y pidieron ocupar el segundo lugar después de la enfática declaración de Trump España dejó en claro que estaba en Europa y no eran mexicanos aunque habláramos el mismo idioma con un mérito argumento que conquistadores españoles descubrieron América primero que todo no somos mexicanos aunque hablen como nosotros no somos mexicanos solo quería ser claro en eso de hecho nosotros descubrimos su país y expulsamos a los indios y trajimos nuestras mejores enfermedades para que con eso pudiera usted hacer dinero con los programas públicos de salud y después de esto supuestamente Francia también argumentó por qué debería ser la segunda nación del mundo y esto fue lo que dije como usted somos grandes y ya no queremos más lo sabemos señor presidente nuestra bandera luce un poco similar a la bandera mexicana pero somos muy diferentes a los mexicanos tan diferentes ellos tienen bigote y está bien no importa nosotros la inventamos primero y ellos la robaron esos mexicanos además no solo tenemos la mejor lengua del mundo tenemos las mejores lenguas del mundo tenemos más de 8000 lenguas en una sola nación esto que vimos entonces fue Italia y ahí va Francia ya no queremos más extranjeros aquí especialmente a los musulmanes usted ama construir muros para protegerse de sus vecinos nosotros amamos tanto los muros que los construimos alrededor de las principales ciudades de hecho fortificamos 200 ciudades en toda Francia ay pues me dio un desbarajuste con los videos pero le entendieron y que padre que el mundo se está uniendo a esta burla hacia Trump yo lo platicaba el otro día que forma de trivializar una de las instituciones que a mi me parece que tenían más sabor más misterio este hombre ha trivializado la presidencia de los Estados Unidos de verdad y yo creo que va a responder porque además de todo es tan es tan simple por decirle así es tan simple que según les va a contestar ya sé que están diciendo videos en mi contra pero no me importa vamos a construir el muro pero bueno ni hablar es que ya es como cuando estás enojado con alguien y le mandas un besito que se enojan más así es Trump y se deja provocar y se deja pero pues bueno ya lo que nos conteste nos va a dar más material para que estoy de acuerdo vamos a una pausa volvemos con usted no construya muros ponga puentes ponga puentes muy buenos días que gusto que gusto saludar en esta mañana mañana de jueves Toluca 2 grados fue la mínima Durango 3 Zacatecas y Morelia con 5 grados Puebla fueron 6 Guadalajara con 8 Querétaro 9 y aquí en la Ciudad de México 10 grados el frente frío número 27 genera una baja de temperatura en la zona noreste pero también se va a sentir hacia la parte central que le parece si analizamos juntos la imagen de imagen y observe usted algunas nubecillas cruzando la frontera norte lo más significativo el frente frío número 27 Nuevo León Tamaulipas y Veracruz el día de hoy con un incremento de novosidad y tendremos un ligero incremento de novosidad también en la parte central bajan las temperaturas en esa zona el aire muy agradable pero no tan cálido como los días anteriores y la parte sureste con un calor impresionante lo invito lo invito al norte del país Tijuana ¿cómo va a estar Tijuana? bueno pues en Tijuana tendremos una temperatura hoy de 22 grados Miranda, Tijuana Miguel y 29 Hermosillo 35 Chihuahua 27 Dorón 29 Monterrey el aire más fresco 24 grados San Luis 23 Zacatecas 21 Durango 27 Culiacán con 34 el centro de la nación la parte central vean nada más Aguascalientes 27 León 26 Querétaro 24 esta zona con aire más fresco Pachuca 19 Rueda 25 Cuernavaca 30 Toluca 21 Morena 27 Guadalajara 30 30 grados Colima con 32 en el Golfo de México hay un cambio el día de hoy Matamoros, Reynosa Brownsville, Macales Nuevo Laredo Tampico y Veracruz con probabilidades de lluvia 20 medios 25 en Tampico Veracruz 28 Oaxaca 28 y la parte sur en el trópico vean nada más 33, 34 y los 35 grados pronóstico pronóstico de jueves ¿A dónde vamos? ¿Al tornado o al corte? ¡Al corte! Una pequeña pausa y regresamos Que bueno que sigue con nosotros Gracias por haber participado en la pregunta del día Les recuerdo que todo el día pueden seguirnos en redes sociales y ahí seguir dando sus opiniones ¿Cree o usted ha tenido una relación a través de alguna red social? Díganos si sí o si no y este es el resultado hasta ahorita Así es Dice que Marlene y el 38% sí y yo y el 62% no Ahorita te enseño unas a ver ¿Cómo puedes hacer amigos o así? Para que no estés tan solito Estoy solito Bueno Vamos contigo Paco Ay Dios Y bueno Un potente tornado hizo volar decenas de objetos por los aires El fuerte viento destruyó casas y negocios volcó camiones y automóviles y dejó sin energía eléctrica casi 10 mil personas en los estados de Mississippi y Alabama Este es considerado el peor daño ocurrido desde el huracán Katrina si fue captado este tornado como de película Ya nada más aquí lo que tenemos este gráfico Paco Ya tenés nada más cómo se forman los tornados velocidades promedio de 400 kilómetros por hora trayectoria de 400 metros de ancho 400 casi medio kilómetro Es aire caliente ¿Qué es un tornado? Es lo mismo que un huracán El huracán se forma sobre agua y el tornado sobre tierra pero necesitas temperaturas elevadas calor para la formación de tornados lo cual es inusual en esta temporada invernal Los tornados son de tiempo caliente cómo está cambiando el planeta que en épocas invernales se están presentando tornados tienen un poder impresionante arrasan con todo lo que encuentran a su paso destrozan ciudades y verdaderamente es impactante ¿no? Esta imagen que acabamos de ver Paco es verdaderamente tremenda Incluso en algunos parques temáticos hay la recreación de algún tornado es impresionante Pues bueno nos vamos gracias Marlene Gracias Paco Gracias Forever Alone Mañana les tenemos una sorpresa muy interesante Estos dos de Kaki Estos dos de Verde Estos dos de Moradito Adiós 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 Gracias 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 Sofía Gracias It must have been a pleasure Para que ver Para los dos Bueno Juntos somos libres de construir un nuevo México Ya salió el sol No se lo pierda por supuesto Gracias Adiós Hasta mañana a las 6 de la mañana Nos escuchamos en radio a la 1.30 Gracias Adiós Hasta mañana Bye Adiós 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 Adiós